Amigos de Latinoamérica, amigos de la Nueva Terracio, les saluda Javich el Internacional, ya estamos nuevamente aquí en Iquitos, Perú, circuito La Patrona de la señora Gina Mosquera. Queridos amigos, estamos listos y preparados para llevar a lo mejor, lo mejor del espectáculo extremo. Hoy les prometeremos, damos un show espectacular, así que vamos rápidamente con la categoría Minicross, 5 minutos, por favor, paramos ya, paramos ya, por favor, bandera negra. Bandera negra ya, por favor, muchas gracias, muchas gracias amigos, ya nadie mete al circuito, stop, 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 por favor, ya salgan del circuito queridos amigos, salgan ya. También este pequeñito Montoya, también Tuanama, también estamos viéndole ahí a el parcerito, un colombianito con el número 17, pero que no sé su nombre, que a ver si me lo podrías averiguar el nombre de este cararito. Giraldo, Giraldo, creo que es Giraldo, ah, ahí está, excelente queridos amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo. ¡Sacen cámaras! ¡Amigos del Perú! ¡Esas palmas! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigos! ¡Una más! ¡Dame una más! ¡Ven Jorge Camara! ¡Soy aquí! ¡Esas palmas, amigos! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Ven para acá, Jardito! ¡Respídate del público! ¡Respídate, tu camarito! ¡Amigos! ¡Amigos del Perú! ¡Christopher! ¡Tu salto! ¡Tu salto! ¡Perfecto! ¡Ven Jorge! ¡Ven Jorge! ¡No me dio una implicación a Cajano! ¡Sí! ¡Ay, mañana va a estar! ¡Ahí sí va a estar! ¡Está bonito! ¡Mañana la pilla! ¡Saltos! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡El Perú! ¡De Latinoamérica! ¡Sáquense el casco! ¡Sáquense el casco! ¡Ven para acá! ¡Christopher Castillo! ¿Dónde está? ¡Señoras y señores! ¡Amigos del Perú! ¡Nada han visto aún! ¡Nada han visto! ¡Ya! ¡Lo que van a ver acá es algo espectacular! ¡Ok! ¡Para eso hemos llegado! ¡Para eso hemos venido! ¡Para presentarles un espectáculo de primera! ¡Como tal! ¡Los ha prometido! ¡La señora China! ¡China Mosquera! ¡China Mosquera! ¡Ok! ¡La popular partona! ¡Un aplauso para ahora! ¡Una más! ¡Orguito! ¡Orge de Mara de Cajamarca! ¡Aaah! ¡Orge! ¿Cómo estás? ¡Para esa linda gente del quinto sediento del deporte! ¡Sediento del deporte de los motocross! ¡No es noto! Pero aún así quiero que nos regales un poquito de show a una... Yo sé que el corredor es fuerte acá. ¡No es mentira! Aquí están los mejores corredores. Pero obviamente este muchacho hará lo imposible por llegar en los primeros lugares de la competencia. ¡Jorguito! ¿Cómo estás mi banqueta de Mara de Cajamarca? Bueno, primero que nada, muy agradecido con la señora Gina Mosquera por el apoyo. Muy contento de estar acá, muy lejos de Cajamarca. Es un nuevo circuito para mí. Nueva moto, nueva cilindrada, nuevo ambiente. La verdad, encantado con todo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero no sea la primera y espero estar acá las veces que se pueda. Gracias a todos. ¡Jorguito! Por este público, trata de hacer lo que puedas. Para poder dejar en alto a Cajamarca. Sí, sí, de todas maneras. Hay muchos pilotos rápidos. Me encanta la adrenalina que todos tienen acá. Primera vez que veo Motocat. Y muy contento, de verdad. Muy feliz con todo el apoyo. Y esperemos que podamos llevar el triunfo. ¡Jorguito! ¿Cuántos años tienes, papi? Yo tengo 20 años. ¡20 años! ¡Un aplauso! ¡Niquita, 18! ¡Puede ser! ¡Podemos hacer raza! ¡Puede ser! ¡Te lo pido! ¿Quieres ser un yerno, sí o no? ¡Habla, habla! ¿Quieres ser un yerno, sí o no? Tienes que ganar la carrera si quieres ser un yerno. ¿Ok? Señoras y señores, ¡un aplauso para Jorge Guevara de Cajamarca! Gracias, Jorge. Al descanso y volvemos. Vamos a la pausa musical con los hermanos míos. Y volvemos a la competencia. Juntos a la vez. Nadie entra al circuito. Por favor. ¡Nos invito! Nadie entra al circuito. Nadie entra al circuito. No hay director, no hay nadie. Ok, señor director. No me permita, por favor, ingresar a nadie. Ok. ¡Vamos! ¡Habla, habla! Están aposentados a favor, con estas fotos. ¡Habla, habla! Con ese cilindraje de motocicleta, que se marca, una cerca de... ¡Habla, habla! Se corren en la mecánica... Sorteo de la categoría Motocard Cross. Y una vez, acercarse con el señor director, el señor inspector. ¡Habla, habla! ¡El PINI para control, por favor! Motocard Cross solo de partida. ¡Recondocimiento! ¡Habla, habla! ¡F lik c'est... Si, 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 te... Y recuerda bien este... ¡F lik c'est... F Flor Manson...